Desde el 1 de febrero Xochitl Galvez inició su gira por Estados Unidos, empezó en Nueva York y si bien vimos muchas participaciones muy positivas, muy buenas de Xochitl Galvez, también hubo un momento ahí medio sospechoso porque en un grupo de gente muy bien organizada, sorprendentemente que sería muy raro pensar que son un grupo orgánico de la sociedad civil que vive en Nueva York, fue a atacarla y a insultarla después de que ella terminó un evento. Hay muchos que dicen que son personas enviadas por Mario Delgado y por Morena. ¿Tú qué opinas? ¿Cómo viste estos ataques a Xochitl Galvez y qué demuestran estos? Yo creo que es evidente que fue plantado. Primero, en el tema de la gira de Xochitl Galvez en Estados Unidos, me parece muy acertada. Creo que está viendo realmente cuáles son las causas sociales, cuáles son las necesidades, a quién se tiene que ir a ver, con quién se tiene que platicar, dónde se tienen que señalar las propuestas. Entonces, a mí me pareció muy acertado que ella tuviera esa visión para ir a Estados Unidos y poder de cara a cara ver distintas propuestas, señalar algunas cuestiones, incluso visitar a nuestros hermanos migrantes. Me pareció sumamente acertado porque es una realidad de nuestro país. La cantidad de gente que sale de México actualmente, que se va a Estados Unidos a trabajar en busca de una vida más digna, que envía su dinerito de Estados Unidos a México, las famosas remesas que han sido sumamente importantes para la economía nacional, y que ella tenga la visión de ir, me parece muy acertado. Sin embargo, este tema que sin duda es orquestado por el régimen es evidente. La manera en la que se expresan, dónde se encontraban, la manera en la que gritaban, creo que este tema por el otro lado me parece sumamente desafortunado. Creo que después ella lo sacó muy bien, que ya aquí platicarán mis compañeros abogados sobre ese tema, pero sin duda creo que al ver el régimen, que ella estaba realizando una acción tan acertada como esta, de ir a ver a los migrantes y también de reunirse con distintas organizaciones de Estados Unidos, al darse cuenta de que realmente era una acción que podía tener un impacto positivo para la futura campaña de la candidata, es por ello que realizaron este movimiento o orquestaron y plantaron a estas personas para que pudieran darle una connotación de negatividad a lo que ella estaba haciendo en Estados Unidos. Bien, Misochitl, vamos a ganar, estoy seguro que vamos a ganar, porque eso que sucedió en Nueva York es la prueba viva de que vamos haciendo las cosas bien, porque si no estuvieran preocupados en Morena, no hubieran mandado a personas a manifestarse en contra de Xochitl. O sea, es evidente, es muy claro que son personas plantadas, incluso yo veía en las redes sociales incluso a una persona que tenía algunos logos de Morena, y pues es claro que son personas infiltradas que nada más por fregar a Xochitl fueron a manifestarse por órdenes seguramente de Claudia Sheinbaum y de Mario Delgado, pero porque están preocupados, están preocupados porque fue una gira exitosa, se pudo reunir con organizaciones de la sociedad civil, con jóvenes allá en Estados Unidos, que hay que decirlo que esto de la fuga de cerebros en donde los jóvenes se pueden preparar muy bien en México, pero no encuentran oportunidades y tienen que emigrar a otros países, pues bueno, Xochitl fue y los recibió, y si se ponen a pensar, y en ese momento Sheinbaum, ¿qué estaba haciendo? Pues Sheinbaum nadando de muertito como se le ha pasado toda la campaña, o sea, al final de cuentas, quien le está haciendo toda la chamba es López Obrador, y de prueba están las 20 reformas que acaba de proponer, porque nada más Claudia no prende, entonces, pues vean las diferencias, mientras Xochitl Galvez está recorriendo Estados Unidos, escuchando a los migrantes, escuchando a los jóvenes talentosos que tienen que emigrar a otros países para mejores oportunidades, ¿qué está haciendo Claudia? Está haciendo absolutamente nada, y está esperando a que no le lleguen los ataques, pero ya van a hacer los debates, y ahí Xochitl se la va a agarrar. Oye, ¿está haciendo nada o le habrán ordenado que no haga nada? Pues seguro por estrategia no está haciendo absolutamente nada. Pero yo creo que al final Xochitl superó estos ataques de Morena, pues cimbrándoles un señuelo muy particular y muy curioso, estas personas de un comité que ya existe en Nueva York, que se llama Comité Morena Nueva York, que se fueron a manifestar, le estaban gritando a una persona que ni siquiera era Xochitl Galvez, y al final ella con mucha alegría y con mucha autenticidad, de manera muy orgánica, pues hasta sube una foto con el señuelo diciendo, vean lo que hicieron, le gritaron al señuelo, Xochitl está intacta. Y creo que una parte muy importante de esta gira que está teniendo Xochitl en Estados Unidos, pues es también hacerles saber al mundo que en México se está consumando una elección de Estado, porque hay especialistas que hablan que va a haber una elección de Estado, pero realmente la elección de Estado ya la estamos viviendo. Y lo que va a suceder, pues es una confrontación directa entre el Estado representado por el narco presidente, que insisto, ya no es López Obrador, es el narco presidente, versus la ciudadanía, que aspira a una mejor calidad de vida, que está molesta con este gobierno, que aspira a una protección real de su libertad, y que quiere que su vida se respete y se proteja. Creo que este mensaje es muy potente, y el mundo tiene que saber la elección de Estado que se está fraguando en nuestro país. Así es. Y que es elección de Estado, pero Xochitl fue a Estados Unidos a advertir que también es una elección del crimen organizado, o sea, que pusieran mucha atención porque las manos del crimen podrían estar en las siguientes elecciones, y bueno, ya lo vimos en 2006, en 2018, por esta investigación que salió en Estados Unidos, y ahora no nos sorprenda que en 2024, también López Obrador y Morena pacten con el crimen para que metan las manos en la elección. Claro, también justo estas sospechas no estarían tan consolidadas, si es que no lo hubiéramos visto completamente congruente con el plan de gobierno de López Obrador. O sea, tú podrías pensar, no, ya no, pero si ves como, pues sí tiene ciertas cortesías con el crimen organizado, es muy congruente todo esto. Se materializaron todas las especulaciones que habíamos tenido durante estos ya más de cinco años, que habíamos visto actitudes del presidente, habíamos visto que el ejército, por más que lo dejaran en las calles, no está atacando al crimen organizado, no se está metiendo en temas de seguridad pública y de protección de la ciudadanía, al contrario, hay videos sumamente vergonzosos en las redes sociales, donde nuestro gran ejército mexicano tiene que huir de escenas en las cuales puede haber un enfrentamiento con el crimen organizado, siendo atacados por las personas integrantes del crimen organizado o del narco. Y esto, pues es sumamente vergonzoso, pero nos prendió las alertas. ¿Cómo es que los integrantes del ejército están haciendo esto? Lo están haciendo porque tienen una orden, y esa orden era precisamente no ser frontales con el crimen organizado. Y ahora, con todas estas investigaciones que se han hecho a partir de instituciones gubernamentales de Estados Unidos, como la DEA, que señalan esta vinculación entre nuestro presidente de la república y el crimen organizado, se está materializando lo que todos en México ya especulábamos desde hace años. Hay un pacto con el gobierno federal y el crimen organizado, y justamente por ello es que no se les está enfrentando. Y lo peor de todo esto es que, como bien lo señalan ustedes, tanto Brandon como Dylan, la ciudadanía es la más perjudicada, porque el crimen organizado ya no únicamente se queda con los temas del narcotráfico, ya está ampliando sus actividades a la extorsión, a lo que mencionaban de los limoneros y de los aguacateros, a el tema de la trata de personas, a la desaparición forzada, a la utilización de niñas, niños y mujeres para trabajos forzados, para comercio sexual, en fin, para muchas otras actividades delictivas que lastiman a la sociedad mexicana, y que justamente por ello estamos en los más altos índices de inseguridad en nuestro país que en muchos años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!